Por aquí veníamos también viendo, aquí ya en territorio larense, esta área donde la empresa Smurfi tiene unas siembras ahí de eucaliptos. Eso también lo hemos intervenido. Ayer, ¿no? Sí. Ayer está intervenida Smurfi. Está intervenida. ¿Cuántas hectáreas tenemos ahí? En el caso del fondo del piñal estamos hablando de 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas. Ustedes saben que ese cultivo del eucalipto se chupa casi toda el agua del subsuelo. Se están secando los ríos. Si es que acabamos de ver el río, ¿cómo se llama? La Lucía. Totalmente seco. Porque el eucalipto chupa, es como una esponja, y va secando los acuíferos. Además, hay que luchar. Yo hago un llamado a la conciencia. Hay que cuidar, ¿cómo se llama? Las cuencas y las cabeceras de los ríos. No hay que talar en las cabeceras de los ríos. Habrá que reforestar. Pero esos ríos tenemos que recuperarlos. Están secos. Hemos pasado varios ríos, varios cauces que están secos. Ahora, una de las causas es la siembra del eucalipto. Entonces, eso está intervenido. Vamos entonces a explotar de manera racional esa madera, y luego vamos a cambiar, ¿cómo se llama? La vocación. La vocación. Vamos a sembrar otras cosas ahí, que no sea eucalipto. Vamos a sembrar para nuestra alimentación, en primer lugar. Vamos a sembrar.